Freír el chorizo, muy fácilmente, solamente con su propia grasa. Estamos haciendo un omelette chorizo chumplai. Le echamos, colocamos un pedazo de queso y lo desbaratamos. Aquí está, bien desbaratado, para que se mezcle luego con el huevo. Muy bien. Mezclamos el chorizo y azofrito y refrito con el queso. ¡Mmm! ¡Oh yeah! Miren qué rico se ve. ¡Mmm! ¡Oh yeah! Al final, miren esta locura al final. Omelette chorizo chumplai con chocolate de caramelo en Navidad. Con pan común y corriente, porque tengo rosquicha, pero no la quise comer. Y por último, agregamos el huevo. ¡Mmm! Todo. 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 Ahí pueden observar la contextura del omelette. Ahora hay que darle una vuelta, un segundo. ¡Mmm! Así va quedando doradito el omelette refrito, estilo chorin chorin chumplai. Churin chorin chumplai. Churin chorin chumplai. ¡Pum! Había rosca, pero prefiero el pan normal. Recuerden, desayuno saludable con churin chorin chumplai. Omelette con Mr. Misterismo. ¡Saludos! ¡Feliz Navidad! ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias.